Hola muchachos, se han publicado varios portales de la baja de aeronaves de Dinamarca por reemplazo al F-35, que serían los F-16 que va a dar de baja a ese país. Aparecen dos posturas o dos propuestas que le ha hecho la empresa Lockheed Martin tanto a Argentina como a Colombia. Por lo menos eso se ha dado a conocer. La Fuerza Aérea de Argentina y Colombia se encuentran analizando la oferta de aviones de combate Lockheed Martin F-16A-B-MLU. De la Fuerza Aérea, la NESA ha dado baja para reemplazar el F-35. Ese por lo menos ha estado apareciendo en varios portales especialistas en temas de defensa. Y esto se haría a través de lo que se conoce como FMS o ventas militares que de cierta forma tiene Estados Unidos. Pero hay un problema, que este tipo de venta o este tipo de transferencia de aeronaves de este tipo no incluye hasta ahora ni armamento ni tampoco post. Es decir, se vende solamente el bicho. El caso trascendido se trataría de 12 aviones para la Fuerza Aérea de la Argentina que se incluye una oferta adicional por armamento aire-aire, aire-superficie así como también por lo menos un KC-135 Trato Tanker que es un aeronave de abastecimiento en vuelo para que se pueda contratar o hacer dicha venta. La otra, de cierta forma, sería para Colombia. Serían seis aviones para la cual en los próximos días deberá partir hacia Dinamarca una comisión de la Fuerza Aérea colombiana y analizar de cierta forma los aparatos. El problema con Argentina, que Argentina tiene, se ha ido anunciando una y otra vez la famosa compra de casa JF-17 chinos. La verdad las cosas no sé qué va a pasar porque esto parece verdaderamente una teleserie muchas veces. Ahora, los colombianos van a viajar para ver estos tipos de casas y llegar a ciertas negociaciones. Sabemos que la flota de aviones kafir que fueron comprados a Israel son muy antiguos los de Colombia. Ahora, la propuesta que se le ha hecho a Colombia han sido desde aviones usados F-16 hasta aviones como los Blocks 70. El precio unitario por estos bichos, lo que se ha dado a conocer, no es tan elevado. Pero son 15 millones de dólares por unidad. Recordemos que Argentina compró como 14 o 15 millones de euros por los aviones CEN. Aquí serían 15 millones de dólares por cada F-16. El problema de esto, que no incluye armamento. Aunque a Argentina le presenta una, por ser 12, se presenta una oferta de armamento aire-aire superficie. El tema, ¿qué tipo de armamento? ¿Hay en 120? ¿O otro tipo de material? ¿O solamente misiles derby? Bueno, hay que ver cuál va a ser la propuesta. También Colombia ha tenido propuestas en el tiempo, tanto de Aerofighter, Rafale y la empresa Zapp Gribby. Por lo tanto, la oferta es muy amplia, por lo menos por parte de Colombia. Colombia se le ha ofrecido los Blocks 70 nuevos, cero paquete. Argentina tiene un problema grande respecto a esto. ¿Cuál es el problema que tiene Argentina? Argentina tiene una presión que se conoce como la presión de Londres. Esa presión de Londres le impide incorporar material de ultratecnología, tecnología, específicamente F-16 con misiles AIM-120 o otro tipo de material de largo alcance. Ya ha tenido problemas con la empresa CAI, especialmente con el avión que se iba a comprar, el FAS-50, que al final, por tener componentes británicos, se cayó dicha venta. Lo mismo ha ido pasando una y otra vez con otro tipo de material. Entonces, la pregunta es abierta para ustedes. Si Estados Unidos le vende este tipo de F-16 a Argentina por unidad de 15 millones de dólares, ¿se va a oponer de cierta forma el Reino Unido, o en este caso la presión de Londres? Son preguntas que quedan abiertas porque lo estarían vendiendo sin POP y tampoco sin armamento. Y el tema es cómo vender un Mercedes-Benz, pero sin aire acondicionado o sin equipamiento. Y ahí se presenta todo un problema. Vamos a ver qué pasa. La propuesta está en la mesa. Hace mucho rato que se viene hablando, especialmente con Argentina, respecto a la compra de F-16. Incluso el general, o la generala del Comando Sur, también habló en su debido aumento de aquello. Vamos a ver qué sucede. Porque, desgraciadamente, ha pasado con Colombia, con Argentina, demasiados rumores. Rumores de Aero Fighters para Colombia, Rafales, Zap Gripping, incluso el M-346 de la empresa Leonardo. Por el lado de Argentina, muchos rumores con el F-50, los JF-17, también están los SU-35, los MIG-35. O sea, hemos pasado por varias propuestas que le han hecho, de cierta forma, a Argentina. Pero Argentina no ha cerrado ninguna propuesta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será si, o de cierta forma, seguiremos en esta teleserie? Hay una carta que mandó Colombia el año 2019 a Estados Unidos, pidiendo un informe de remanente de F-16 para comprarlo. Hay un acercamiento del general, o el general del Comando Sur, hacia la Argentina, en el mismo concepto. Se habló de vehículo 8x8. Bueno, hay varias cuestiones que uno se va dando cuenta de las noticias que se han ido dando. La pregunta es, para ustedes, ¿Argentina tendrá de los 15 millones de dólares por abaratos? Son 12. Son usados, de segunda mano. ¿Estará de acuerdo el Reino Unido de transferidos tipo de tecnología? Son F-16 de segunda mano, que actualmente tiene Dinamarca. Son los F-16, que serían los formatos anteriores. Que son los F-16A-MBMLU. Están actualizados, pero queda mucho por decir. Bueno, se los dejo a ustedes. Son los F-16. Son los C- accessos, porque son los datos. Gracias.